Hola gente, aquí estoy con los pequeñajos, está una muy inquieta hoy, a ver qué está viendo esta mujer. Si no hay nada, petarda. No hay nada. ¿Qué ves? Aquí tenemos a Sol, me está cogiendo la cuerda de la gafa, ya me ha tocado poner los cordones por la ruta, me lanzó las gafas bastante lejos. ¡Mmm! Esto es en la luz. ¡Tich! ¡Petardín! No paran quietos, eh. ¡Ay! ¡Se me ha quedado oscuro, coño! ¿Ya? ¿O no? ¡Está muy inquieta tú hoy! ¡Petardina! ¡Eh, Luna! No sé si se ha enganchado. No, no se ha enganchado. ¡Mira, eres tú! ¿Eh? ¡Os encantan los cordones, porque es un muy blandito, le pongo algo con ello! ¡Eh, Moco! ¡Mandoco! ¡Estás un poco capullín, eh! ¡Te has levantado hoy con ganas de la guerra! ¡Está Pipiolo aquí, hombre, intentando comer! ¡Eh, Pipiolo! ¡Estás intentando comer! ¡Y no te dejan! Algo ha picado, eh. Tiene aquí comida. Ya han estado comiendo aquí. ¡Eso Pipiolo, que es muy muy suyo! ¿Eh? Ya está aquí comida aprovechando. ¿Vas a beber agua? ¡Está man ya ahí, que no te dejas somarte, eh! Ahora se me ha cambiado de la... ¡Bien! ¿Has que coger este lado de cuerda? ¡Bien! A ver, ¿es luna la da por beber agua? ¡No! ¿Dónde vas? ¡Eh, sabía yo que tenía que dar la vuelta eso! Como veis, no paran quietos. Hasta que no sea la tarde que les entra el sueño, no paran quietos. Por la mañana está nacido, rato. Llamando la atención. ¿Qué, Majin? ¿Nos vas a decantar con un baño? No, te ha dado corte. ¡Qué gonzoso! Se iba a bañar, ¿eh? ¡Qué corte! Te va a dar vergüenza. ¡Ay, este nano! Se pega unas duchas todas las mañanas, vamos, unos baños. ¡Qué pavete! ¡Sí, sí, disimula! ¿Qué os pasa, Maripilis? ¿Qué? ¡Oy! Bueno, lo vamos a dejar aquí. Tengo cosillas que hacer. Así que nada, gente. Un grandísimo abrazo. Cuidaros. Pasarlo muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Vídeo cortito con los pipis. Chao. Cuidaros. ¿Qué pasa, Pipiolo? Que no se va a hacer caluna. ¡Celosón! Madre mía, ¿cómo es? Adiós. See you next time. Adiós. Adiós.